En medio de la crisis en Venezuela, el primer cargamento de ayuda humanitaria llegó este martes a la nación petrolera luego de que el régimen de Nicolás Maduro aprobara su ingreso, informó a la AFP una fuente enterada del tema. Confirmada la llegada de ayuda humanitaria, corroboró la fuente en condición de anonimato. El envío incluye fármacos e insumos médicos, en severa escasez en el país petrolero que servirán de mucho a las víctimas de la crisis en Venezuela. Cajas de cartón con los símbolos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja eran subidas a un camión con un montacargas en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, que sirve a Caracas, según imágenes difundidas en redes sociales. En el operativo participaba personal de la Cruz Roja de Venezuela, según vídeos. Venezuela padece una grave escasez de medicamentos e insumos hospitalarios, en medio de la peor crisis económica de su historia moderna y denuncias de corrupción en el sector de la salud. Nicolás Maduro anunció el pasado 10 de abril un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICRU, para que Venezuela reciba ayuda humanitaria. El gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja acordaron trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela toda la ayuda humanitaria que pueda traerse, dijo entonces el mandatario. El sucesor de Hugo Chávez, quien niega que el país sufra una crisis humanitaria, dijo que la cooperación debe gestionarse sin politiquería, sin politización farsante y por los caminos de la legalidad y el respeto. Previamente, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, reivindicó como un logro que Nicolás Maduro hubiera accedido finalmente a permitir la asistencia. Juan Guaidó intentó el pasado 23 de enero ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao. Sus gestiones fracasaron, pues la Fuerza Armada considerada el sostén de Maduro impidió el ingreso de los cargamentos, por orden del mandatario socialista, que denunció el operativo como una excusa para una intervención militar de Estados Unidos. La Federación Internacional de la Cruz Roja había anunciado el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciaría la distribución, en una primera fase, de ayuda para unas 650.000 personas en el país. La operación será similar a la que se lleva a cabo en Siria, señaló entonces Francesco Raaca, presidente de ese organismo, respecto a la envergadura de la asistencia. El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se refirió a la entrada de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja que arribó al país en un avión este martes, 16 de abril, al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. En la sesión de la Comisión Consultiva del Parlamento, Guaidó recordó que desde hace tres años en el poder legislativo denunciaron la emergencia humanitaria compleja que vive el país y que fue ratificada la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU por el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Laukok. Ni siquiera al aceptar la ayuda reconocen la emergencia humanitaria. Ellos, el régimen, crearon esta tragedia humanitaria que vivimos, dijo Guaidó en la comisión este martes, 16 de abril. Para el presidente encargado mientras al país ingresa ayuda el régimen celebra barrio adentro, que fracasó. Ya no les queda retórica. Además se refirió a la gira que realizó por los estados Zulia y Falcón durante el fin de semana, donde constató cómo la crisis eléctrica mantiene incomunicados a amplios sectores de estas regiones en el occidente venezolano. Vimos cientos de familias desmembradas. Una madre me entregó una manta para un bebé. Me lo dio porque era de su hijo que había muerto hace unos días. Esta emergencia humanitaria la acaba de ratificar la ONU luego de tres años de denuncias de este parlamento. También cuestionó el decreto de Nicolás Maduro de dar libre toda la Semana Santa, cuando necesitamos es trabajo para recuperar el país. Es mucho cinismo decretar días libres cuando lo que necesitamos es trabajo para recuperar al país. En la reunión de los parlamentarios, el coordinador de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la ANU, Miguel Pizarro, explicó que en conversaciones con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, la prioridad para la distribución de estos primeros insumos es la siguiente. Ciudadanos con limitaciones para accesos a servicios públicos, dependientes de hospitales, niños y adultos mayores. Pizarro destacó que cuando vayamos a un hospital dentro de un par de semanas y veamos un generador eléctrico, tengan por seguro que es resultado de la lucha de esta ANU, los médicos y los pacientes. En Miraflores está el problema. En esta ANU está el clamor por la solución y la exigencia de la ayuda humanitaria, sostuvo. Y ante las denuncias de que pretenden usar el sistema patria para distribuir esta ayuda, el legislador recordó que el carnet de la patria no es un mecanismo válido para la distribución de la ayuda humanitaria. Tampoco los CLAP. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, aseguró que durante su recorrido por varios estados del país tuvo contacto con muchos venezolanos que le contaron sus testimonios y que se encuentran muy afectados por la falla de los servicios públicos. Recogimos cientos de testimonios de la gente. Me llama la atención que cientos de familias estén desmembradas, que la gente no tenga acceso a medicamentos, madres se acercaron a las concentraciones, dijo el mandatario interino. Aseveró que la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela demuestra el fracaso del régimen de Nicolás Maduro en materia de salud, dijo por VPITV. Reconocen ser genocidas de 7 millones de venezolanos, también vienen a reconocer el flujo migratorio más grande del mundo. Un régimen que reconoce la crisis humanitaria, un régimen que se contradice el mismo día, expresó Guaidó. El primer cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela llegó este martes al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. El Comité de la Cruz Roja indicó que la carga se llevará a todo el país por la grave situación que enfrentan los venezolanos. La ayuda, que está coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y proviene de esta organización en Panamá, será distribuida en 28 hospitales del país y en 8 centros de atención primaria. Juan Guaidó es un ingeniero de 35 años, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 5 de enero. Antes de esa fecha, tal y como señala el periodista y analista internacional Miguel Ángel Pérez Pirela en conversación con Spatnik, era un total desconocido para más del 80% de los venezolanos, y a partir de ahí se convirtió en uno de los paquetes de marketing político más rocambolescos que ha creado Estados Unidos. Es un fenómeno comunicacional creado a la medida para los objetivos en Venezuela y para los que previamente habían apostado por otros personajes que se han ido quemando uno a uno, advirtió Pérez Pirela. El analista se refiere a Freddy Guevara, el segundo al mando de Voluntad Popular, quien fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y hoy encuentra refugiado en la Embajada chilena por enfrentarse a un juicio por su papel como uno de los principales líderes de los disturbios violentos de 2017 conocidos como Guarimbas. También está el caso de John Goykoechea, detenido en 2016 por las fuerzas de seguridad que afirmaban haber encontrado un kilo de explosivos en su vehículo. Y el de David Smolanski, exalcalde de Voluntad Popular del municipio El Atillo, condenado a 15 meses de prisión tras estas mismas Guarimbas y que actualmente permanece exiliado en Estados Unidos. Todos ellos son conocidos como la Generación 2007. Según publican los periodistas Dan Cohen y Max Blumanzahl en el medio de comunicación Graizone, se trata de un cuadro especializado de activistas para el cambio de regímenes respaldados por Estados Unidos, financiados por el Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas, CAMBAS, y de la National Endowment for Democracy, NED, un apéndice de la CIA que funciona como el brazo principal de Estados Unidos para promover cambios de gobierno. Para Diego Sequera, investigador del portal web Misión Verdad, esta generación fue preparada para perpetrar revoluciones de colores basadas en el mismo formato de golpe suave o golpe blando ideado por Genesia Arp, politólogo y escritor estadounidense, siguiendo la estrategia de no violencia. La guerra en el siglo XXI se hace de otra manera. Ahora importan más las armas psicológicas, sociales, económicas o políticas. Ese es el manual de estilo de la guerra no convencional o guerra de cuarta generación en la que se basa la doctrina de CIA Arp y que es la que se está intentando aplicar en Venezuela siguiendo otros modelos de éxito como Libia o Ucrania. Pero para Sequera, Guaidó no es el último en la fila, detrás de sus compañeros de la generación 2007, ni tampoco la opción propiamente desesperada. Para el analista venezolano, en términos estéticos, Guaidó tiene ese rostro puebloso y esa capacidad semiótica de empatizar con un venezolano promedio. No tiene esa impronta sifrina, de clase alta, cheta, fresa, pija en jerga venezolana, que tienen otros personajes como Guevara o Smolansky. Es más fácil encubrirlo así. Entender por qué Guaidó, y no otro, es el elegido para protagonizar los últimos meses de actualidad política venezolana, pasa además por un segundo nivel, según el investigador, Guaidó es el protegido de Leopoldo López. Él sería el presidente de la transición y López el presidente de la Venezuela libre, explicó. Sin embargo, la realidad está demostrando, según se quiera, que eso no está saliendo bien porque hay conflictos entre ellos. Además, para Estados Unidos, la única figura que no es Ságrafa e Isabel, que no pueden votar a la basura es Leopoldo. Guaidó es un parachoque político en el terreno para que luego sea López el que asuma, indicó. La realidad es que, casi tres meses después de que Guaidó se autoproclamase presidente encargado de Venezuela en una plaza pública de Caracas y prometiese la renuncia o salida de Nicolás Maduro del poder y la convocatoria de unas elecciones libres, nada ha cambiado en el país. La expectación mediática, en ebullición durante las primeras semanas del año, ha desaparecido. La realidad es que, por lo tanto, ha desaparecido.